La Paloma, Pablo, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hay, bueno, planes de establecerse con el fútbol femenino aquí en La Paloma. Vuelve el fútbol femenino, bienvenido. Gracias, Johnny, buenos días para ti y para toda tu audiencia. Y sí, vuelve el fútbol femenino en una aspiración que teníamos desde hace un buen tiempo, más relacionado con el tema de la inclusión de la mujer en el deporte y la importancia que se le debe dar para nuestra sociedad. Bueno, elaboramos un proyecto junto con el profe Alejandro Ceguesa. ¿Y por qué le decimos profe? Porque, bueno, se recibió de técnico AUF con mucho trabajo y en un estudio importante. Bueno, Alejandro, le mando un saludo muy grande, en este momento está trabajando, no pudo venir, pero es un proyecto que elaboramos, nos llevó un buen tiempo elaborarlo, maquinarlo y, bueno, presentarlo a la alcaldía para que este fuera aprobado por el alcalde y por los concejales. Finalmente fue aprobado y, bueno, este sueño se va a concretar en una realidad que, bueno, estaría dando comienzo para el día 5 de abril. Ya están las inscripciones abiertas al teléfono 099-914460. Está publicado en nuestra página a todas aquellas chiquilinas que estén interesadas en ser parte de esta escuelita de fútbol femenino, que gratamente tuvimos la colaboración del Club Deportivo La Paloma, que cuando vio esta iniciativa nuestra nos reunimos y llegamos a un acuerdo y el Deportivo La Paloma pasa a ser parte de esta escuelita de fútbol. En definitiva, hoy por hoy somos el Deportivo La Paloma, fútbol femenino, así que muy contentos, muy felices, porque es un proyecto que anhelábamos hace un buen tiempo y creo que de parte de nuestra sociedad se le está dando la importancia que tiene que darse. Pablo, ¿desde qué edad a qué edad se va a poder practicar esta disciplina deportiva aquí en La Paloma? Desde los 14 años en adelante. ¿Por qué desde los 14 años en adelante? Porque el Atlántico, en su última categoría sub-13, tiene algunas chiquilinas jugando. El problema es que una vez que finaliza el Atlántico, recordemos a la gente o para el que no sabe, que el baby fútbol todavía es mixto, se puede jugar chiquilinas y chiquilinas, pero ya cuando pasan al fútbol off-y, sub-15, sub-17, es solo para varones. Si bien creo que hay alguna... Hay un campeonato femenino de off-y. Exacto, sí. Pero en Rocha hay un par de equipos ahí que sabemos que están funcionando, pero en La Paloma, obviamente, una vez que finalizan el baby fútbol, se quedan sin actividad. Y cuando comenzamos toda esta campaña de difusión, de preguntarle primero a la gente, a las chiquilinas, más que nada, si estaban interesadas, la respuesta fue masiva, y de que sí, y justamente, y de muchas y diferentes edades, ¿verdad? La consulta que hemos recibido últimamente por nuestro número de WhatsApp, son generalmente chiquilinas grandes, de 25, 30, 35, y justamente nos preguntaban eso si había límite de edad. No hay límite de edad. En primera instancia sería de 14 años en adelante. Vamos a ver cuál es la respuesta de la gente en este sentido, para saber si tenemos que hacer dos categorías, o cómo lo podemos manejar, porque para nosotros también es una experiencia nueva, si bien tenemos un proyecto, tenemos que ver cómo es la respuesta de la gente, ¿verdad? Pero en primera instancia, sería de 14 años en adelante sin límite de edad. Hemos tenido otras instancias de fútbol femenino, por eso te decía, vuelve, ¿no? El fútbol femenino. Hay muchas mujeres, muchas jóvenes, que están con ganas. Siempre cuesta. Entonces, la invitación es para que se arrimen, para que apoyen, para que el comerciante también de La Paloma esté abierto cada vez que se pida una colaboración, la población en general, porque seguramente todo va a tener su costo a su debido momento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Esa es una de las cosas que nosotros le planteamos a la alcaldía, ¿verdad? El sentido de que ya el amigo Yamandú Vega había iniciado una escuela de fútbol femenino, después Daniel Fernández la continuó. Lo que pasa es que cuando este tipo de proyectos, de iniciativas, son de índole personal, digamos, no representativas de una institución, y bueno, lamentablemente tienden a desaparecer por un montón de factores. En este caso, como esta escuela, este proyecto, es patrocinado por la alcaldía de La Paloma, nos da la garantía de que por lo menos en este año y en este periodo va a continuar. Estamos hablando de cinco años, si bien este tipo de proyectos son renovables año a año. Lo que quiere decir que dependiendo del apoyo que tengamos y la concurrencia de las chiquilinas, es un proyecto que nos asegura, por el periodo del CIDES-Perdomo, continuar estos cinco años. Entonces creo que se merece el respaldo de los comerciantes, como tú bien decías, a quien en algún momento vamos a ir a agotar. Exactamente, porque siempre termina siendo necesario y obviamente la concurrencia de las chiquilinas es fundamental para demostrar que nuestra inquietud era real y que la intención de las chiquilinas es hacer deporte y es jugar al fútbol. Así que bueno, es fundamental que se acerquen, que se arrimen, que consulten y que vayan ahí. Eso es Cuelita, eso es lo más importante. En principio, la idea es que participen, que se formen, después habrá alguna instancia de competencia, de repente de partidos amistosos, de algún torneo especial que se desarrolle. Sabemos que el fútbol femenino muchas veces tiene ese tipo de instancias, ¿no? Seguro, lo primero que nosotros debemos evaluar es en qué nivel estamos, ¿verdad? Es Cuelita, la idea es aprender, es enseñar, es divertirse. Fundamentos del fútbol. Fundamentos de fútbol, en fin, todo este tipo de situaciones. Seguramente con el correr de los meses y viendo el nivel que logremos... Va a picar el bichito. Exactamente, vamos a querer competir, por lo menos a nivel amistoso. Ya hay en Rocha, están las Leonas, el otro día vi que estuvieron haciendo partidos amistosos. Tenemos contactos mediante Alejandro Ceguesa con Atlético Fernandino, fútbol femenino. Alejandro es una persona que ha jugado por muchos lados, tú bien lo sabes, Johnny, y tiene contactos por todos lados. Entonces la idea es, una vez que notemos que estamos en condiciones de competir, no hablo de ganar, ni de mucho más, hablo de competir. Sí, sí, claro, de participar. De participar. En ese caso comenzarían los partidos amistosos, los viajes seguramente. La integración con otras chicas de otros lugares. Exactamente, esa es la idea. También vale la pena decirlo, Johnny, que este equipo está formado por Alejandro Ceguesa, quien es el técnico, el propio Alejandro Ceguesa. En este caso yo, que le estaría ayudando en la parte de entrenadora de goleros y ayudante de campo. Y tenemos ya confirmada la presencia de una profe de educación física que la Intendencia y la Dirección de Deportes de Rocha nos estaría brindando para que el trabajo sea serio, obviamente, ¿no? Porque vamos a encontrarnos con diferentes niveles físicos a la hora de empezar este deporte. Y bueno, qué mejor que una especialista en eso. Así que una profe, con la cual hablamos con Pablo Seijas, precisamente, seguramente lo consultó con Vitavar, y está confirmada la presencia de una profe mujer. Esto vale la aclaración porque nosotros queríamos integrar mujeres al equipo de trabajo. Lo intentamos, por otro lado, con alguna profe de atletismo. No dio su fruto porque, bueno, ya estaban colmados sus horarios en actividades, pero lo logramos por intermedio de la Intendencia. Y también, si bien hay algo que no está confirmado, pero que lo vamos a hablar, hay una referente que no quiero dar el nombre porque todavía no lo he conversado con ella, una referente del fútbol femenino palomense, seguramente todo el mundo sepa de quién estamos hablando. Pero seguramente en estas horas estemos hablando con ella porque queremos incorporarla al equipo de trabajo. Obviamente, estamos buscando la forma, de alguna manera, de hacerle llegar algún tipo de remuneración para que esto no sea gratis. Tengo incentivos. Exactamente, por poco, mucho que sea, pero queremos integrar al equipo para así conformar definitivamente el equipo de trabajo en Proyecto Fútbol Femenino. Bien, a la gente que tenga ganas de sumarse, colaborar, de decir, bueno, me interesa, no solo participar de la actividad recreativa, sino también, bueno, brindar un apoyo económico, decir, bueno, yo no sé, tengo pelotas en mi casa, las quiero donar, tengo... El material de trabajo, gracias a Dios, y a la alcaldía, obviamente, y a los concejales, ya está. Bien, eso es importante. Sí, sí, hemos recibido un apoyo, bueno, del CIDES, perdón, Mónica, hablar, ¿verdad?, que es un poco nuestro mentor ahí en el tema de actividades deportivas, pero de los concejales también hemos recibido un gran apoyo, entendiendo de la importancia de este proyecto, y en cuanto al material de trabajo, no va a faltar, eso no va a faltar. Evidentemente, sí, vamos a golpear alguna puerta, ya te digo, para alguna especie de sponsorización mensual, para poder solventar otro tipo de gastos, y por supuesto, estaremos ahí golpeando puerta en estos días, seguramente. Gracias, Pablo, por estar con nosotros aquí en la Mañana en Cadena. Johnny, antes de despedirnos, quiero decirte que los días, a partir del 5 de abril, lunes y viernes, a partir de las 19 horas, en el Estadio Camping Andresito, ahí van a ser las prácticas. Hay también la posibilidad de un tercer día, o de cambiar algún día de horario, eso está ahí, pero eso es una novedad que te voy a dar más adelante, seguramente. Así que, bueno, a partir del 5 de abril, lunes y viernes, a partir de las 19 horas, en el Estadio Camping Andresito, que no sé si has tenido oportunidad de dar una vuelta por ahí. Está lindo, está muy lindo. Está lindo, ¿no? Se ha trabajado muy bien. Sí, sí, hay un gran trabajo de amigo Picaceso ahí, ¿no, Daniel? Sí, el Dani Pereira le está haciendo un gran trabajo ahí en el Estadio, le ha puesto mucho cariño. Trabajo que comenzó con Elvio Rojas, hay que decirlo. Sí. El compañero Elvio Rojas, que también agarró la parte más difícil, porque lo agarró cuando el Estadio estaba en muy malas condiciones, hacía un buen tiempo que no se le hacía nada. Elvio fue el encargado de recuperarlo, y Dani fue el encargado de mejorarlo. La verdad, estamos muy conformes, muy contentos, y también está la posibilidad de la cancha alternativa La Hoya, con la cual se está trabajando, y está quedando muy buenas condiciones. Eso te iba a preguntar, ¿no? Se está trabajando muy bien en ese sentido, que la gente se anime, que las chicas que están del otro lado, que por ahí a veces sabemos que hay timidez en acercarse, que vayan, que se acerquen, que van a disfrutar, van a pasar realmente de maravilla. Sí, sí, la van a pasar bien. Aparte hay un equipo muy serio de trabajo, hay un equipo que le está echando muchas ganas, y sobre todo luchamos por eso, por la integración de la mujer en el deporte, por darle oportunidades de deportes diferentes, más allá de los deportes clásicos. Así que, bueno, esperemos que se acerquen, porque de la respuesta de ellas depende la continuidad de esta actividad. Gracias, Pablo. Un abrazo, Johnny. Pausa, ya venimos con otras noticias. Las noticias más importantes del día en La Paloma FM. La Mañana en Cadena con Johnny Cacela.